Antonio López de Santa Anna y Pérez de Lebrón nació el 21 de febrero de 1794 en Jalapa, virreinato de Nueva España. Hijo de Antonio López de Santa Anna y Pérez y Manuela Pérez de Lebrón y Cortés. Miembro de una familia de clase alta, vivió su infancia con comodidades. En 1810 se unió al Ejército Real de la Nueva España como cadete de infantería. Tras el inicio de la Guerra de Independencia, fue convocado para luchar en contra del movimiento de Miguel Hidalgo y Costilla, tras la derrota insurgente en 1811, fue enviado a servir en la provincia de Nuevo Santander y Texas. Con la promulgación del Plan de Iguala, 10 años después, el joven Santa Anna fue enviado por los realistas para mantener el control español sobre la ciudad de Orizaba, esta batalla fue ganada por él, y posteriormente fue condecorado por el virrey, ascendido a teniente coronel y se le nombró comandante de San Juan de Ulúa. El 25 de marzo de ese año, se adhirió al Plan de las Tres Garantías. Lograda la independencia nacional, Antonio se retiró brevemente de la vida pública, hasta 1822, cuando proclamó el Plan de Casa Mata, declarándose en contra del emperador Agustín I. Derrotado Iturbide y establecida la República, inicia una pugna entre liberales y conservadores para decidir de qué manera se gobernará el nuevo país, Santa Anna inmediatamente se une al bando liberal. Con estas pugnas, los primeros años del México independiente fueron muy turbulentos, mismos que ayudaron a que este joven general ascendiera gracias a sus victorias militares. Apoyó a Vicente Guerrero como presidente electo en las elecciones de 1829, y durante el breve periodo de este, tomó las riendas del ejército. Ese mismo año sofocó un intento de, reconquista, de México por parte de los españoles, la cual le dio aún más reconocimiento militar y político. Con el derrocamiento de Vicente Guerrero, Santa Anna pacta con Manuel Gómez Pedraza un trato en el que lo apoyaría para que este alcanzara la presidencia de 1830 a 1833. Y finalmente en mayo de 1833, Santa Anna alcanza por fin la presidencia de México. Durante sus diez primeros mandatos, algunos de ellos muy breves, puesto que pedía demasiadas licencias para ausentarse del cargo de presidente por pretextos como enfermedades o simplemente, irse a administrar su hacienda. Ocurrieron diversos problemas como la Guerra de los Pasteles, la guerra contra la República de Texas y la Guerra México-Estados Unidos, que culminó con la pérdida de la mitad del territorio nacional. También durante este tiempo perdió una pierna en una batalla a la cual ordenó se le hiciera un funeral de estado. Con el paso del tiempo, Santa Anna mostraba cada vez más una actitud totalitaria. En 1853, el presidente Mariano Arista renunció, dejando así una crisis política en el país. En ese momento, el Partido Conservador tenía mayoría en los estados del país, por lo que solicitaron el regreso de Santa Anna a la presidencia, con la condición de que defendiera la religión católica, suprimiera el federalismo y organizara una nueva división política del país. Antonio López de Santa Anna les tomó la palabra a los conservadores y regresó al poder el 20 de abril de 1853. Al principio, este último mandato de Santa Anna resultó ser bueno, puesto que otorgaba buenos resultados gracias a la influencia del político conservador, Lucas Salamán. A la muerte de este, el gobierno comenzó a tomar un rumbo dictatorial. Aunque el gobierno santaannista promovió la unidad nacional con acciones como el concurso de creación del himno nacional mexicano, u otras acciones hicieron ver que Santa Anna estaba enfermo de poder, comenzó a hacerse llamar Alteza Serenísima, y restauró la entonces extinta orden de Guadalupe, además de la creación de impuestos absurdos como el de pagar por puertas y ventanas o el de la posesión de perros. Otro desacierto de ese gobierno fue el de la venta de la mesilla al gobierno estadounidense a cambio de 10 millones de dólares. Con acciones como estas la popularidad de Santa Anna bajaba drásticamente. En 1855, un grupo de liberales, liderados por Juan Álvarez, proclamaron el plan de Ayutla, en el cual desconocían la autoridad de Santa Anna y convocaban al pueblo a levantarse en armas. Al final varios estados se unieron a este plan y lograron que Antonio López de Santa Anna dejara definitivamente la presidencia el 12 de agosto de 1855 y posteriormente partiendo al exilio. En los próximos años estuvo viajando a muchas partes del mundo como Cuba, Estados Unidos, Colombia y las Islas Vírgenes. También en este tiempo estuvo publicando diversos artículos que instaban a una rebelión contra los liberales, los cuales no tuvieron éxito. Durante la segunda intervención francesa, Santa Anna ofreció sus servicios como militar para combatir a los franceses, misma solicitud que fue ignorada, posteriormente ofreció esos mismos servicios a Maximiliano de Habsburgo para la defensa de la corona mexicana, mismo ofrecimiento que también fue rechazado. En 1874 finalmente logra regresar a México, aprovechando la amnistía general otorgada por el entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada, durante sus últimos años vivió fuera del ojo público en la Ciudad de México. Murió el 21 de junio de 1876 en su domicilio a la edad de 82. Desde entonces sus restos descansan en el Panteón Civil del Tepeyac en la Ciudad de México.